Hola, hola, Mavicers. El día de hoy aprenderemos a usar nuestra cobertura para donas Ricadona. Acompáñenme. Puedes encontrar nuestra Ricadona en la presentación de 1, 5 o 20 kilos, además de venir dentro de una bolsa plástica con un sello y lote de seguridad en uno de sus laterales. Puedes encontrar nuestra Ricadona en 8 sabores disponibles y usarlo es muy fácil. Solo pesa la cantidad que vayas a ocupar y corta en porciones pequeñas. Da golpes de calor de 5 en 5 segundos hasta 1 minuto para lograr una consistencia líquida. Una vez lograda la consistencia, aplica sobre tu dona y deja secar. Puedes ocupar el sobrante para dar diseños a tus donas. Y así de fácil es utilizar nuestra cobertura para donas Ricadona. ¡Hasta la próxima!